¡Bienvenidos todos al mundo de las ilusiones! Saque conducción de Carlitos Rodríguez, dejó para Víctor Guay, la tiene Vicky Guay, saca la bicicleta, empieza a bailotear, vuelve loco a Municipal, levanta el centro, peligroso, la pelota Lucía poco a poco está tomando totalmente el mando de este partido, el control, el centro, cabezazo que nos llega, pasaron dos, Víctor Guay, le pegó, con odio, con rencor o amargura, no sé con qué le pegó Víctor, era clara para Santa Lucía, saque de puerta para Municipal. Un buen centro, le queda ligeramente alto a Martínez, se la encuentra Diego Ruiz, me parece que en ese amague de Macuca pierde de vista la pelota y luego Víctor Guay ya la empalma de manera equivocada, se viene Municipal. Ahí viene Municipal, la busca Franco, Franco, hace bien el recorte, limpia la zona, va atrás, viene el disparo para los rojos, la tiene el Chiro, el control estaba un poco equivocado, va buscando nuevamente a Jaime Alas, está para el primero, el segundo, palo, pasó el jugador de los rojos. La busca, se tarda un poco José Alfredo, buscaban al flaco Martínez, está para el flaco, se está de zurda, le va a pegar el flaco, la pelota al tubo, ahí escupía el balón el travesaño, sigue Municipal, pase hacia atrás, está para el primero, le pegaba el peluza Sequén, va ahora Jaime Alas, la tiene. Finalizan los primeros 45 minutos en el Estadio Santa Lucía, empate a cero entre Santa y Municipal, iremos a la pausa y al volver el análisis del señor en Maynor Barrios. Bienvenidos todos a esta segunda mitad, buscaremos que los sueños se terminen de hacer realidad. Última línea, así es, buscan ahora, ahí está Jaime Alas, atención, viene el primero para Municipal, segundo palo, la pelota de la línea, el flaco, en doble instancia. ¡Gol! Mesa del flaco Martínez, vaya jugada, el desprendimiento al segundo palo, abajo primero, salva Kinderson y de cabecita Papa a cobrar, Municipal tiene uno, Santa tiene cero. Del banquillo llega la solución, entonces para el cuadro Escarlata, ya lo habíamos mencionado, cuando el flaco estampó. Sale ahí en esa misma zona, va corriendo en velocidad Jaime Alas, mira esa banda, está sola, viene Alas con el centro para el flaco, cabezazo, se la baja Rotondi, le pegó de zurda Rotondi. Finalizan los 90 minutos, viene Chema Rosales, bien Chema, recuperó y sirvió, la tiene Alas, va al centro, segundo palo, está buena, el segundo. ¡Gol! Gol de Municipal, vaya jugada. El juego del rival, también ver hacia dónde puede marcar la línea cada uno de sus compañeros y otra vez sobre la izquierda Jaime Alas, con esa virtud que la tengo que volver a remarcar y enfatizar, es la capacidad del salvadoreño de cuando ya tiene dominado el espacio levantar la vista. Ve a dónde Funes, ahí viene el centro, cabezazo defensivo, Carlos Rodríguez hace el sombrerito, vuelve a cabecear y se entra la pelota para Tales Moreira. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!